Alma Cero es una de las estrellas del mundo de la farándula más exuberantes de los últimos tiempos, pues no. Tiene reparos en mostrar su espectacular anatomía a través de sus redes sociales. En esta ocasión, la actriz dejó con la boca abierta a sus miles de seguidores tras compartir en su cuenta de Instagram un par de imágenes en las que luces sumamente sexy. En la primera de ellas podemos observar la silueta de Alma posando bajo los rayos del sol ataviada con diminutas prendas. En la segunda fotografía se ve a Alma Cero en todo su esplendor, pues la luz permitió que se viera cada centímetro de su anatomía en el erótico bikini que portó y que resaltó sus atributos. No es necesario recalcar que la actriz posee una belleza que deslumbra a cada paso que da y para reafirmar esto les dejó a todos sus admiradores una tercera fotografía en donde se ve su atributo trasero un poco más de cerca, dejando en evidencia la tanga que utilizó para tomar el sol en la piscina. Los comentarios. Por parte de sus admiradores no se hicieron esperar y la mayoría de ellos se deshizo en halagos hacia Alma. Cero, Santi Utreras marca de labios que bonita eres muy bonito cuerpo te bella en María de todos los ángeles sabadaso no me. Lo perdia muy bonito programa que lastima que lo quitaron sensual y candente almita lanzando besos gui 0287 diría la buena Alejandra Guzmán. Eternamente bella bella, sick. Hace un par de días Alma Cero causó gran polémica tras salir a la luz. Un par de fotografías en las que se observa a la actriz gozando de las mieles del amor en brazos. De dos hombres diferentes, tras romper con Carlos Espejel. Con información del Instagram de Alma Cero y el NN fotografías propiedad. De Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.